George, hola, ya no tenemos más dinero, ok Podemos vender bebé, que cojo, quiero decir, ¿cómo conseguiste eso? La última vez que robamos casas, George coge o bebé Unos momentos después George, ¿estás pensando lo que yo pienso? No ¿Qué estás pensando? George quiere verte, papi Creo que deberíamos robar el nuevo banco George, ¿estás listo? Sí